Es una serie de actos vandálicos que desde luego son reprochables y que son intolerables. Independientemente de que haya gente joven que lo está haciendo, no se puede justificar de ninguna manera. Yo rápidamente hago también un llamamiento, aprovecho, querido Javier, en que hay menores detenidos en este fin de semana. Me pregunto dónde están sus padres. La responsabilidad de los padres también es importante. Yo entiendo que es difícil, pero me parece muy importante. Y sobre todo, ¿quién ha realizado en todas las capitales de provincia todos esos altercados? Pues bueno, realmente yo creo que nos debería dar igual. Lo importante es que no se vuelvan a producir. Y lo importante es que nos cuenten cuáles son los motivos, qué pretenden, si pretenden defender al pueblo, como decía Enemburgo, que no es el caso porque el pueblo se diga otra cosa, intentar ganar la vida humildemente y trabajar. Y yo creo que aquí lo que tenemos también es un problema de la propia izquierda, como decía nuestro querido Carlos, en el sentido de que la izquierda, como ahora les toca a ellos, lo que están intentando por todos los medios es achacar la culpa a la derecha. Y no es cierto. Y el ejemplo de Isa Serra, que es la que está culpando a algunos movimientos de derechas a este respecto, pues es un ejemplo que desde luego no lo es como tal, porque está realmente condenada a 19 meses, ¿vale?, por agredir a dos policías en un desahucio y sobre todo porque sigue siendo una representante pública, que tampoco me lo explico, como sigue en un parlamento estando condenada. Es verdad que puede recurrir. Pero os voy a contar una anécdota, bueno, una realidad que pasó el pasado 24 de septiembre. En la Asamblea de Madrid se manifestaron grupos violentos y hubo cinco heridos, policías nacionales, donde tuvieron que cargar los antidisturbios. Eso fue el juez por la tarde, tirando piedras a la Asamblea de Madrid, que es la casa de todos los madrileños. Y una de las cosas que ocurrió es que en esa carga se detuvo a cinco personas. Hoy por la mañana se han vuelto a detener a otras cinco personas debido a esos acontecimientos y a esas algaradas que hubo ese jueves 24.